Pero hay gente que queremos solucionar lo interno entre nosotros, entonces lo que nosotros queremos es que venga un personal calificado, no calificado en qué, profesionalmente y también humanitariamente, que venga como se dice, de una manera, de una actitud buena, de una persona que venga como se dice, retadora, a retarnos a nosotros. Y a usted te digo que sí se ha comportado mal con nosotros. A otros hemos estado pacíficamente escuchando, tratando de entenderlo a ustedes como nuestra empresa y nosotros. ¿Cómo se llama el señor que nos ha tratado mal? Sí, bien. ¿El señor? Pero soy yo no sé. ¿Cómo se va a ser el compañero? Bien, ¿se acuerda? Bien, su compañero, bien. ¿Cómo se va a ser el señor del ente? ¿El señor está en trabajar? Bien, señor. ¿Usted cómo se llama el señor prepotente que está ahí? ¿El siguiente? Bueno, caballero, para que nos explique una vez más el problema central, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué la manifestación el día de hoy? Lo que pasa es que nosotros somos trabajadores de seguridad, pero para la empresa Cartabio, en primer lugar, en la traboleta sale como controladores. ¿El desempeño en seguridad? No, no dice que somos seguridad de campo o control patrimonial como en anteriores empresas salía, como control patrimonial. Entonces, el grupo de personas ha decidido pararse, ¿no? Hacer un paro en nuestras labores para que seamos escuchados por nuestra empresa y también por el cliente que hasta el momento no tenemos respuesta, ¿no? Bueno, entonces, hoy día se ha quedado una reunión y ha venido personal de Lima, de ProSegur, a explicarnos el tema, pero no se ha llegado a ningún acuerdo porque los señores han venido preponentemente. ¿Han venido amenazas? ¿Han venido amenazas? ¿Han venido amenazas? ¿Han venido amenazas? Claro, y a decirnos de repente no, que de repente amedrentarnos, ¿no? ¿Qué personal tiene menos de un año? ¿Qué pretenden con eso? A decir que el personal de repente menos de un año está en peligro de que lo puedan sacar. No es así, ¿qué compañero? Y ahí estamos todos paralizados, no estamos haciendo de manes como el señor ha dicho, ¿no? Que estamos haciendo de manes, que sus compañeros que son trabajadores, ahora no se acuerdan su apellido, ¿no? Lamentablemente. ¿Hace el momento no tienen respuesta alguna por parte de ellos? Bueno, nos han querido explicar el tema con palabras, pero no han traído ellos una prueba, no han traído nada. Normalmente ellos aducen que al cliente no les paga, no les está facturando y es una cosa que... ¿Van a continuar paralizados ustedes como trabajadores? Sí, hasta que el cliente salga y nos escuche. Queremos una reunión con el cliente que es la empresa Cartabio. Así es. ¿O puede también entrevistarlo a los señores que son encargados de ello? Claro, ¿le puede ser? Caballero, un pronunciamiento para que nos pueda explicar acerca de la situación que se viene viviendo en este momento. Bueno, lo que queremos es llegar a una solución con los señores, ¿no? De una manera tranquila, pacífica. Si bien es cierto, anoche hemos tenido de cuidar los campos, ¿no? Pero, bueno, no hemos tenido ninguna novedad, no hemos tenido ningún desmán, pero lo que queremos es continuar con ellos en una forma tranquila, pacífica, ¿no? De repente hemos tenido o si ha habido errores, se puede subsanar. Todo se llega a un acuerdo, todo se puede llegar a una solución, pero dialogando, conversando. Y eso es lo que queremos nosotros como empresa, con ellos dialogar, conversar, ver los puntos de que de repente se está faltando, se tiene de repente obviado, entonces cumplir de una manera correcta como empresa, ¿no? ¿El tema principal aquí viene a ser salarial exactamente? ¿Es lo que ellos están reclamando? Bueno, hay un tema salarial, sí, hay un tema salarial que es. Ahora, entonces está la predisposición para poder dialogar con ellos y darle un... Sí, 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 queremos la mejor forma y resolver todo este tema, ¿no? Cuanto antes y que nuevamente este grupo, pues, trabajando con nosotros, ¿no? Está bien.